Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el Seol, allí estás. Si me remonto con las alas de la aurora, si me instalo en los confines del mar, también allí tu mano me conduce, también allí me alcanza tu diestra. Porque no hay lugar en el mundo donde no esté Dios. Así que puedes tener la certeza de que Dios está aquí, tan cierto que lo puedes sentir. Dios está aquí, si está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí, si está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Dios está aquí, lo puedes sentir muy cerca de tu corazón. Dios está aquí, te puede ayudar en ese problema que tienes. Dios está aquí, si está aquí, si está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí, lo puedes sentir. Amén.